Quiero saber quién fue Dime si fue el presidente Dime si fue alguna gente ¿Quién mató Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató Marilín? La televisión no el ratón ni gay ¿Quién mató Marilín? Dime, dime, dime quién fue Dicen que fue un comunista Dicen que fue un sandinista Dicen que fue un extremista O tal vez un alpinista Dicen que fue tu doctor Dicen que fue tu amigo íntimo Dicen que fui yo o no Dime quién, quién te mató ¿Quién mató Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató Marilín? La televisión no el ratón ni gay ¿Quién mató Marilín? Dime, dime, dime quién fue ¿Quién mató Marilín? ¿Quién mató Marilín? ¿Quién mató Marilín? La televisión no el ratón ni gay ¿Quién mató Marilín? Dime, dime, dime quién fue Busco en los diarios la explicación Pero la prensa me deja por Dime, dime Marilín Dime quién, quién te mató En la tele sonriendo mesas Mis nervios están por estallar Dime si fue Rodrigo Beltrán ¿Quién mató Marilín? ¿Quién mató Marilín? La prensa fue o la radio tal vez ¿Quién mató Marilín? La televisión no el ratón ni gay ¿Quién mató Marilín? ¡Dime, dime, dime quién fue! ¡Dime, dime, dime quién fue! Oh, Marilín, Marilín